Cervecita y picho de tortilla al llegar a la cima Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cántabros en Okaido Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gorka Leguina y bienvenidos a Lote Arai Uno de los resorts más pijos de toda la zona de Nagano Lo bueno de las estaciones de Japón enfocadas al free ride es que te permiten una alternativa para calentar En vez de la típica bajadita al comenzar el día, te pegas una buena pateada hasta la cima y ya llegas con el cuerpo a tono Ahora, eso sí, una y no más 3, 2, 1, it's a celebration Had to go SpaceX for the elevation And they can't come close to the dedication Everybody on your feet for the ovation Come again, where you been, what's the situation? Picking up on my sin, I'm a sensation Keep it in the hood of the face Call me Ben Franklin I'm just trying to do me, here's a demonstration Baby, my swing for the fence Tell me who you know could do it like this Got them all like 3, 2, up all the way You can tell by the look on their face Got them all like We ain't even gotta say much Keep it clutch from the dawn to the dust Now they all like Go ahead, let the races begin for the win Getting close to the end going out Preparados para la siguiente parte de la bajada Sí, tío, estamos preparadísimos Toda la vida hemos preparado Lo siento la alternación, mío Oh my God Step in, everybody notice Try and make waves on coast Got a game plan and a notion This like poetry in motion I ain't about wasting no time And it's 247 on a full-time crowd Better make up your mind Put it all on the line I'm staying on mine Green house, swing for the fence Tell me who you know could do it like this Got them all like 3, 2, up all the way Can you tell by the look on their face Got them all like Green niggas ain't much Keep it clutch from the dawn to the dust Start of your life Go ahead and let the races begin for the win Get close to the end going out What a night First in the race Start of the end See if I'm playing You don't like that Woohoo You don't like that Really, it's a hat Oye, it's a hat No, I'm saying man Really, you don't like that Really, you don't like that Really, you don't like that Dang They all like that Got them like that How do you look on their face Got them all like that You know what I'm saying, man You don't like anything You don't like anything I think I swing for the fence Tell me who you know could like this Got them all like 3, 2, up all the way You can tell by the look on their face Got them all like Wheat and you ain't got the same much Can you touch from the dawn to the dust So they all like that They all like that Go ahead, let it race I give it for the men get close Go ahead, let it race Go ahead, let it race ¿Qué tal esta primera bajada? Apoteósica Vaya cantidad de nieve Me ha costado hasta hacer face shot De las ganas que tenía de ir rápido Porque es que era tanta cantidad Y notabas que ibas flotando En tanta cantidad Creo que es la primera vez Que noto que los 122 Se me quedan un poco cortos O sea, necesitaba flotar un poco más Para correr más Brutal Y la forma de asegurarse Un correcto calentamiento Es no hacer una subida Sino hacer Dos Dos ¿A qué? ¡Sí, señor! Pues es ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Qué grande! ¡Riquísimo! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Jajaja! Y hasta vimos el cambio de resante a una pista Que no es el resto Que buena que bueno ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Y alcanzamos finalmente el top of the mountain. ¡Vamos! 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 ¡Estamos mejorando! ¡Ya! ¡Abaja! ¡Nueve euros un poco! ¡Es gorda, gorda, gorda! ¡Nueve euros un poco! ¿Algún comentario sobre el resort? Buena nieve, buena visibilidad. El único, algunos cortantes ahí que, ojalá más las pasadas, pero es un día para disfrutar, sin lugar a dudas. El sabor de la cerveza. De momento el sabor de la nieve y de los árboles. ¡Gracias!